Mi tipo antes de trabajo era con el campo, pero digamos por ejemplo sembrando, mantenía cerdos con desechos de los restaurantes que traíamos de Bogotá, se sembraba papa, trabajaba cortando madera. Si algo caracteriza a un campesino es su dedicación y precisión a la hora de sembrar, así que para hacer más de tres entregas semanales de más de mil plantaciones, el reto de don Alfonso es su constancia en la producción. La saco de acá, lo lleno, él viene listo, él trae todo, todos sus nutrientes, no es sino llenar la bandeja y empezarlo a sembrar. Una bandeja de estas, más o menos nos sale bien, sabiendo que tiene 200 huecos, nos pueden estar saliendo por ahí 140, 150 planticas ya listas. Pero don Alfonso al igual que otros pequeños productores, logró que su trabajo surgiera gracias a un proyecto del gobierno local de Chapinero junto a otros programas del sector hotelero de la zona como el Hotel Hilton. Presentamos un proyecto en Hilton a nivel mundial que se llama Action Grand y quedamos entre los ganadores, recibimos unos 5 mil dólares, que con esos 5 mil dólares empezamos también a trabajar a través de la alcaldía para construir todos los invernaderos y que Alfonso y los demás productores pudieran empezar a trabajar. Fue un proceso divertido porque tratar de explicarle a Alfonso y los productores que íbamos a cambiar la lechuga grande por esta lechuga de este tamaño y hacer este tipo de producto. Fue muy divertido en todo el proceso hasta que llegamos ahora que un año y medio después estamos con los resultados finales que son muy buenos y también estamos apoyando mucho lo que es la ciudadanía y los pequeños productores que es muy interesante y visto desde el punto de vista gastronómico es yo creo que hacia dónde vamos, todos queremos saber de dónde viene el producto, cómo fue tratado y conocer la historia detrás del producto, eso nos ayuda mucho en el restaurante y en el contacto con la gente también. Mientras el negocio gastronómico va hacia el orgánico donde el consumidor busca saber del origen de los alimentos que consume, don Alfonso sueña con que en unos tres meses pueda generar más empleo a campesinos.